Atención todo el mundo a bailar el color y que Este es el Condorique, Condorique Se baila en las playas, se baila al revés Este es el Condorique, Condorique Se baila en las plazas o donde tú estés Nació en la casa de Condorito En el pueblito de Pelotique, wey Y ahora se baila en el mundo entero